Nunca vayas a dejarme, que yo siempre te amaré Siempre cuidaré de ti, de nuestro amor El extremo de la tuya, Valtos No sé qué haría yo, sin ti, sin tu amor Eres todo para mí, eres la razón de mi existir Porque siempre había esperado, a alguien como tú Que me diera amor, sinceridad y comprensión Gracias a ti, me vuelvo a enamorar Soy tan feliz a tu lado, y cada día te amo más No soportaría, estar separado de ti Te quiero tanto, que tan solo de pensarlo, me causa dolor Nunca vayas a dejarme, que yo siempre te amaré Siempre cuidaré de ti, de nuestro amor Estaría dispuesto a dar mi vida Daría todo de mí, por amor a ti Mi alma y mi corazón, pertenecen solo a ti Eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo, tan sincero Nada ni nadie podrá separarnos jamás Música Nunca vayas a dejarme, que yo siempre te amaré Siempre cuidaré de ti, de nuestro amor Estaría dispuesto a dar mi vida Estaría todo de mí, por amor a ti Mi alma y mi corazón, pertenecen solo a ti Eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo, tan sincero Nada ni nadie podrá separarnos jamás Música 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 Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música Música